¡Nostra a cantar, con alegría! ¡Va Dios, con aplanta, y tus encimías! ¡Nostra a cantar, un mar y lláamar, Jesús presente, Padre Lánova! ¡Nostra a cantar, con alegría! ¡Va Dios, con aplanta, y tus encimías! nos da cantar de manera uva Buenas noches tu, mi hermano, en Cristo con su presencia con su vida con el corazón abrir a mi noche para nosotros recibir lo cual Dios nos da cada uno a mi noche a mi noche me da 3D es tema de conversión conversión ¿qué es la conversión, mi hermano? conversión da un cambio profundo en nuestro misterio pero no en nuestra culpa sino en nuestra mente y en nuestro corazón ahora que nos convertimos nos tenemos que cambiar en nuestra vida que nos tenemos que mostrar también cambiar de verdad con nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar nuestra manera de papia la gente por bajo en verdad nos dio un cambio de luz nos dio un un cambio para sobre nos acometer para sobre si nos quedan dentro del reino en nuestro reino de Dios nos típico nace de nuevo y con nos típico va y nace de nuevo nos veste vida de manera mucha y para nos por nace de nuevo pero de manera Nicodemo te avisa él avisa Jesús Jesús avisa a Nicodemo nos parece de Juan capítulo 3 versículo 3 a 5 Juan capítulo 3 versículo 3 a 5 Jesús la noche de su mamá atrove y vuelve nace Jesús a responder mientras segurabbo ningún gente no portré el reino de Dios si él no nace de agua y espíritu palabra de Dios a quien dame Jesús a otra papia que nos incumbrara mucha otra es decir a nos por nace de nuevo también es de mucha nace de vida grande y comienza vira adulto y convertir y va a escuela y timbo familia y se que bien conozco este convertir y larga nos picanan nos mal aptitud nos manera de pensar nos manera de patria nos manera de raza nos tipo cambia nos mes noventa grados cambia para gente por vacuo en verdad tiene un cambio de modo en versículo aquí Jesús da un ejemplo de un mucho chiquito chiquito cuando en esta pisa Jesús en esta pisa chiquito y mucha también cerca a mí para sobre el reino de Dios extraordinario. Que bien, si a nos cambia nuestra vida, para nos convertir, nos da bien la manera mucha para nos conllegar a saca Jesús. El reino de Dios está con un conversión, un conversión personal. Y en una vez a nos pedir para convertir, entonces nos sale de mi corazón, pero Jesús nos llama a convertirnosnos. Y por el motivo de que nos bautizamos, fuera de nuestro bautizamos, ya nos renunciamos a la maldad, para alcanzar la salvación. mi complisa por donar tu y y para nos dar un don de vida nuevo una vida nueva también nos tiene que incluir Dios en nuestra vida entonces sin Dios nos topor entonces de nuestra vida todos los conflictos que nos pasa bien para nosotros por allá la paz de nuestro corazón nos tiene que convertir y también Jesús va a pedir conversión de una mujer sabalitana nos conoce de Juan 4 versículo 7 por 24 versículo 4 una mujer sabalitana a convertir ya Jesús estupe en el pos y ahora Jesús me ayudaría a dormir agua y aquí ¿qué es agua? es agua de los bautistas saqueo un cobrador de belastis un cobrador de belastis cobran un cobrador de belastis el pueblo y con Jesús y con Jesús llamas aquello y el pueblo el pueblo la rabia observando como es posible que Jesús había tratado de hacer aquello para que quedan el día y el noche en su casa pero Jesús estaba pasando para aquí esto para que ello cambia su vida y también para convertir Jesús ayuda a que ello convertir para que cambia su vida y nos puede ser de Lucas capítulo 19 versículo 1 para 10 y aquí damos a que Jesús estaba saco saqueyo estaba un pecador y en la con esa murmurana estaba patria sobre saqueyo un un hende puta un hortador eso tengo de Jesús cobrador de velas está yendo un hortador fue aunque hay gente en otra patria de malo de saqueyo Jesús aduna saqueyo un otro oportunidad ya para cambiar su vida y así no está mejor viaja no está de manera un saqueyo eso nos haya oportunidad para nos convertir en oportunidad para nos pedir perdón y volver a jesús de presencia de jesús saqueyo a decidir y cambiar su vida y como el hace el ayuda a su prójimo esta otra duda lo cual la jota la duda no más más hop y lo cual que la duda pero esta quiera decidir jesús en su vida en su corazón y te pensé jesús a tener misericordia con él nos estamos por de manera saqueyo nos 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 debilidad nos nos picanan pero nos estamos convertiendo y cambian nuestro corazón y así aquí jesús a tener misericordia saqueyo la donna la donna paz en orden y palabra na misericordia divino nos foles de lucas 1 versículo 1 32 1 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 19 18 19 20 20 20 20 20 20 20 22 23 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 24 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 32 33 33 35 35 Y no da insistir, esta guarda, esta queda guarda, esta bate cada viaje, cuando nos pasa de una diferente dificultad, cuando nos pasa de prueba, esta bate para guarda nos, a la puerta, para el reto. Y cuando viaja, esta queda guarda nos, con paciencia, pero a nosotros cuando viaja, nos nota, escucha, nos noto permite la reto de nuestro corazón. Pero, un costo, esta seguro para la culpa, nunca nos da nada. Nos va a repetir mientras que nos vamos a abrir, nos va a repetir y vamos a repetir. Y de Dios, por don, en tu nos falta, en tu nos falta, en tu nos borra, así, y vamos a repetir. Y de Dios, el camino de conversión, como de un camino fácil, conversión, Jesús, te llama a nosotros para convertir. El llamado águita, un parte esencial de anuncio de enero. Nos puede ser de un marco 1, versículo 10, donde dice, Puedo convertir y quiere ver la buena noticia. Romana, entonces bien, temporada de cuaresma. Un temporada, entonces un momento, cuando nos tenemos para quieto un momento. Para quieto un rato, y comenzar a reflexionar, arriba nos picanan, nos erronan, que cuando nos hagan, una nos apegan, una nos hace Dios, dolor. Y temporada, aquí está una temporada, de cuaresma, una temporada para nos reflexionar, arrepentir y también convertir. Esa aquí está una temporada para nos volver cerca a Dios. Entonces, un tiempo apropiado, para nos purificar, nos mes, purificar, nos falta, purificar, nos agua, así nos va a ir back a Dios. Cuaresma también, tiempo, manejando nuestra vida y conversión. Pero en todo momento, por el tiempo de conversión, nos tengo guarda, que cuaresma solo, nos va a hacer, en qué momento no da. Pero ahora aquí nos ha de enduje temporada de cuaresma. Esta, para nos preparar, prepararnos mes, para la final de los días, celebración y el Pascón de Resurrección. Un tiempo de gratitud, un tiempo, y no un tiempo de tristeza. No, 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 no. Pasó Jesús a morir, rompe, ay, a pasar acá para nosotros. Buenas noches, por la temporada para nosotros, por recordar que con Jesús a Pascón de Resurrección. Cuaresma, da tiempo de transformación. Cambio de nuestra vida. Preparación de nuestro corazón. Tempo de perdón y reconciliación y penitencia. Cuaresma, un tiempo para nosotros, porque Él confía en Dios y la de Jesús, y en vivo de nuestra vida. De Juan, capítulo 24, versículo 23, nos por reza, si un gente, lastimame y obedece mi palabra. Y mi tata, los timen. Nos, lo viene cerca de ella y queda viva cerca de ella. Palabra de Dios. Palabra de Dios. También, ahora con nosotros, desde parte de cuaresma, temporada de cuaresma, nos por escuchar en la misa, un pastor, tal vez, nos por escuchar en el tiempo de ayuno, un tiempo de oración y de música. Y nos por escuchar en Mateo, capítulo 6, versículo 1, para 18. Ayuno. Ayuno, no me piara nuestra pensación, un minuto a comer en carne y en día y en día. Mi trabajo de ayuno, mi minuto a comer, ¿ves? No, pero nos por. Yo estoy muy cerca de nosotros, ayuno en una diferente manera, en un diferente tipo de ayuno. No solamente de comida y bebida solo, sino también de los egoísmos, vanidad, orgullo, odio, pereza, normalación, mal deseo, venganza, impureza, envidia, odio, rencor, injusticia. No se no, de temporada aquí, se no está en mi parte de ayuno, ni mostra. No solamente de material solo, no está en mi parte de una gente, verdad, no hay necesidad como ester, ni mostra, no es fortuna, seguro que sí. Pero, te enviamos a nuestra pensación, ayuno, te digo, ¿cómo vamos a ir de una, otra? Pero también, él no está aquí, con Dios está en mi parte, que no se no compartí, de una sabiduría, de estar con quizás, no por, no estoy en estudio, pero algo de esa sabiduría, la posible, donanán, yudanán, compartir alegría, oranán de triste, ofrecer nuestro perdón, a quien le conoce a ofender, porque sí, es parte de él y le gusta. Orazón, de oración, romana, y no Dios que va a cambiar la nuestra vida, y no Dios que va a transformarnos, y también cambia nuestro corazón, hace nosotros un corazón más generoso, que nos pueda más generoso que el otro, ayuda a otro. Romana, oración genera amor, y la ayuda nos llega más cerca de Dios. de una palabra bizarra, romana, da tiempo, para conversar, nos da, nos da, ainda, bendicionar, nos porten en rocella, y vino, para nos convertir, y a ver, el momento aquí, tem momento, para nos comenzar, convertir, y para nos lograr, esa acción romana, nos meterte a abrir, y dispuesto, para, corregir, la noque, como nos va a hacer, donde nos vida. La iglesia está invitada a nos, en temporada, en la acción, para nos hacer más corazón, buscar a Dios más, fascinarnos por crecer, espiritualmente, y transformarnos vida, nuestro corazón, hacer penitencia, reconciliarnos con Dios, y con nosotros, sí, para nos va a ir, buscar pastor, para nos hacer, confesión, y lo cual nos va a hacer, y nos ahorиться, con nosotros, y nos ahorita, encarceló, nos ahorita, no que nos ahorita, emp邊 nos ahorita, de nuestra vida, y nos受amos, en la acción, y nosotros, tú eres, pecador, y un hombre, pues, no sabe, que nos peca, nos tú, y peca. Cuando nos utilizo, los Arbeits永ú L., de gatherings, estaban cada día, en temporada, de comercio, un tiempo, para preparar, y nos, ah, celebrar, el wartime, y la resurrección, y durante 40 días, cuáles 40 días, cuáles son los que se encuentran en la luz de Cristo, y se acaba en el último cena de los chavetes de Santos, cuáles son los cuáles son 40 días. Esa es esta temporada para nosotros que nos acompañan en la luz de Cristo. Es que ahora hay que tener el momento para nos convertir y comenzar en una nueva vida. Pumar nada con nosotros, ser nuestro pueblo en un momento, nos hace el corazón. Cuáles para un tiempo para convertir. Señor Jesús, quédate conmigo desde 40 días de cuaresma aquí. Me da pedido para estar conmigo cada día. Paseña-me por avanzar de camino de regreso en la boca celestial. Pero, en la final, me cortó la curva de Galilea. Ainda no hay tiempo, Jesús. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Jesús, bien, más allá de la noche, aquí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Y me da pedido para que me diga más cerca de mí. Amén. 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 Amén.